Esta canción es de ustedes, porque ustedes la hicieron de ustedes Y hay sangre en la arena Y no es del torero Así que como dice, profe ¡Olé! Ahora lo quieren a uno de Cherchita aquí, ma ¿Qué dice? ¡Olé! Para allá no, para acá ¡Wah! ¿Qué dice? Ay, tu corazoncito está ocupado, yo lo sé Pero tú me gustas y nadita puedo hacer Tengo una propuesta, la tomas o la dejas Yo solo espero y quiero contigo una respuesta Seamos amantes ¡Ustedes! Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos fruguitos que yo quiero mostrarte Y seamos amantes, mami Me sacas un ratito a mí de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos fruguitos que yo quiero mostrarte ¡Ay! 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 Yo dejarte Y como dicen muchachos Vamos a la torre ¡Gracias! 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 Ay, déjame morderte esa boquita, nada más Quiero mil quinientos besos, tuyo nada más Llámame o te llamo, dile ahora y ahí estás Aprovecha que esta promoción no viene más Seamos amantes Me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Seamos amantes mami Me sacas un ratico a mi de tarde en tarde Lo que yo quiero es que me comas a besito Y hacerte unos truquitos que yo quiero mostrarte Ahí seamos amantes Ven, acércate Un poquito más Que ya pasó lo que tenía que pasar Cortémonos mal Pasemos la gente Y eliminemos evidencias Tú y yo Amantes 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 Claro que sí compañero Amantes 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 Gracias.